Y entonces hace el primer cuadro, los primeros cuadros de la serie, que no existía el euro. Ella hace los cuadros del dólar. El primero que está arriba y el segundo que está arriba. Es que he puesto el segundo ahí del dólar porque está al lado del euro, porque el cartel que hicimos al final, no sé si te has fijado que está entre el euro, el euro que mira el dólar. Entonces, por eso, pero ella hace el dólar, el yen japonés, que es este, y el peso mexicano que está arriba, que no se sabe si es espectacular. El peso mexicano, el yen. Entonces, eso se expone, no, se expone el yen, el dólar, no sé si es el peso y el yen. En París, una de las disposiciones que hace es en el 95, que es por la donerancia con la UNESCO. Y entonces esto, ella, después, bueno, viene, viene todo el proceso de, el euro, se decide, bueno, sí, en el 92, y hay todo un proceso de creación de la moneda. Y ella, después del 95, lo que empieza a pensar es continuar con el juego de los animales y las monedas. En una línea que yo comento en el libreto que hemos hecho, que está, bueno, hay una tradición pictórica y cultural importante, desde el Bosco, creo, hasta Balzac, como también, no sé si conoces el, todo el Parlamento de los animales, los animales pintados por ellos mismos, que es el historiario. Es decir, que hay una tradición de, bueno, aparte de que los animales, ya te pudo, los chinos están cerrando el año de hoy, y cada año es un animal, o sea, eso es el tipo. Y entonces ella va jugando, de manera alegórica, buscando el animal que más expresa, o más corresponde a la identidad de cada país, y buscando un comentario, pues que está entre irónico y descriptivo de la idiosincrasia en cada país. Y entonces ella me pedía, y ella me decía, oye, consígueme estas monedas, porque todo lo que hay son, todos estos, estos son todos billetes de curso legal, o sea, no es que pido, pero, te fijas, todos están hechos, o sea, todos son colar, que en su momento eran todos hechos delictivos, porque, claro, los billetes del mundo son propiedades del Estado. Sí, tú los puedes, no te has fijado que en muchos países, bueno, y a la teseta, el dólar no lo pone, el dólar lo pone, y el peso mexicano. No, es decir, que todo lo que manipule, destruye y tal, esto puede ir a la cárcel, con las que están en un rigor, las que no están en un rigor, pues no tienen ningún valor. Pero esto todo está en... Mil yenes, dos mil, mil y dos mil yenes. No, no, estos son escudos portugueses. Ah, portugueses, ¿qué te decía? No, el jet está aquí. Ah, está ahí. Y esto es un texto que está sacado, todo este texto está sacado de tesoro. Entonces, cada cuadro, o sea, es una serie que se pinta entre el 95 y el 2000. Se pinta, es tremendo, tremendo, de tres cruces. O sea, la serie se ha expuesto solo en París, los que te he dicho. Por demás, es una primera mundial.